Hola chicos, hoy les voy a presentar una comida paraguaya, muy deliciosa. ¡Vamos! Huele rico, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Tres personas? Aquí tenemos las bebidas. Cerveza, trago, whisky. Aquí tenemos las entradas, condiciones, ensalada, parrillada, y es el que vinimos a comer. Acá estamos, parrilla completa. El precio está a 290 mil guaraníes, para 5 personas. Se llama La Paraguayita. El restaurante se abre desde 1977. No se ve muy oscuro eso. Tengo hambre. Chisay, chisita. Chisay. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!